En el Estado de México, esta autopista se ha convertido de verdad en el terror de automovilistas, de camioneros, de peatones, de ciclistas, de los vecinos. De hecho, desde que se inauguró la carretera, comenzaron los accidentes. A la fecha, pues ha habido más de 100 decesos ahí, los más catastróficos, ahí en la comunidad de Santa Inés, en la curva, en el kilómetro 31. Sin señalamientos que alerten sobre una curva y pendiente prolongada, sin rampas o reductores de velocidad, la carretera México-Calpulalpan se ha convertido en la ruta de la muerte. Los vecinos aseguran que se registran por lo menos un accidente al mes, el último este fin de semana donde perdieron la vida 11 personas. Lo que sucede es que los coches, acá hay un entronque, entonces los coches cuando bajan, al momento de pisar el freno, se nos baja el aire, entonces cuando puede quedarse sin frenos, por decirlo así. En la mayoría de los accidentes están involucrados camiones pesados o de carga, que reconocen que bajan provenientes de Tlaxcala o de los alrededores a gran velocidad y por su peso es difícil frenar. Con la velocidad que venimos con el peso, regularmente esa curva está tan cerrada, que ya la pasamos prácticamente en el carril de aquel lado, y con la velocidad que venimos de arriba, por eso es que llegamos a colear y llegar hasta aquel lado. Esto provoca que vehículos se vayan al fondo de la barranca, en los límites de Texcoco y Tepetlauxtoc, o que sean arrastrados vehículos pequeños. Yo creo que por el peso que traen los carros grandes, se quedan sin frenos, y siempre llegando a esta curva, pues se han llevado muchos carros. Siento lo que hace falta es un puente para, digamos, ya incorporarnos nosotros, y ya los carros de peso serían hacia arriba, porque de hecho los que hemos sufrido somos los pueblos cercanos, a todos los pueblos han surgido este tipo de accidente. Vecinos de las comunidades de Santa Inés, San Andrés de las Peras y Santa María Tecomaculco, se han formado un frente para exigir que se tomen medidas en la carretera de la muerte, pues la mayoría de los muertos y lesionados son vecinos de estos municipios. Bueno, todos tienen su grado de dolor, porque siempre hay personas, o sea, siempre hay decesos, ¿no? Pero sucede uno así grande, y entonces comienza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verse por aquí, a poner señalamiento, pero llega un tiempo en el que se les va olvidando y ya no nos hacen caso, o sea, y vuelve a suceder lo mismo. Para Imagen con información de María de Los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.